Hola, bienvenidos al canal de Transmi FM les traigo el diagnóstico inicial y revisión del equipo de Irapuato, que si recuerdan nos llegó en la última semana de mayo del 2019, bueno aquí está el equipo para que el dueño lo vea, como están, como llegó ya le vieron el desempaque, y ahora vamos a verlo en operación, recuerden que nos pueden contactar en www.transmfm.com repito, www.transmfm.com, buscanos en Facebook como Transmi FM también, ahí encuentran nuestra página corporativa, teléfono de contacto de México o su red de servicio bueno, vamos a ver el funcionamiento del equipo ya saben, el diagnóstico que nos dio el cliente o su problema que relata es que no tiene alcance la potencia definida y la potencia descedida que en este caso es 0 eso es uno de los problemas hay que corregir eso y he notado algo en otro en la parte de audio, pero eso lo voy a corregir cuando ya está operando el equipo vamos a ver si corrigiendo la etapa de fuerza de radiofrecuencia ya todas las demás etapas ahí estaba el problema y ya el equipo suena bien pero aquí está el equipo ya está pues está abierto, hay que dar una limpieza tiene bastante polvo es obvio porque está trabajando 24 horas y vamos a darle mantenimiento, revisión recuerden que si quieren ustedes comprar equipo FM y televisión estamos en www.transmfm.com ahí está nuestro teléfono de contacto el horario por supuesto de servicio contáctenos si están fuera de nuestro horario de servicio pues mándenos mensaje de whatsapp o mensaje de texto con sus datos de contacto y teléfono y nombre por supuesto recuerden que están en otros países bueno, pues tomen en cuenta los horarios de servicio y todo lo que esto conviene aquí está el equipo una mezcla una mezcla tiene mucho polvo hay que dar de servicio completamente aquí está el panorama de los equipos que usamos para pruebas recuerden yo no les sugiero que si no tienen experiencia reparando equipos de electrónica de potencia o ni siquiera de electrónica no le metan mano es muy riesgoso uno puede subir quemaduras tanto la parte de corriente alterna esta parte es muy peligrosa y esta parte no es más porque pueden sufrir daños pueden sufrir vaya quemaduras deben ser muy cuidadosos al destapar los equipos otra cosa que me han comentado es que si conviene dejarlo sin tapa trabajando los equipos para que se ventilen mejor no lo que deben de hacer es instalar si tienen alta temperatura en el domicilio local o donde lo vayan a inmueble donde vaya a instalar el equipo tiene alta temperatura instálele un aire acondicionado como decimos en México o de temperatura controlada recuerden que los equipos no deben de trabajar más allá de 30 grados centígrados para que sean confiables eso es lo mismo es igual para cualquier equipo de transmisor no solamente este cualquiera para que la temperatura de operación ya no siempre este bien tomen en cuenta eso recuerden instalar las tomas de tierra y cuando estén manipulando los equipos pues tengan mucho cuidado son equipos que si bien parecen sencillos pero no lo son hay que tener mucho cuidado hay corrientes energía que pueden causar serios daños si ustedes no están preparados además de salir lastimados pueden ya echar a perder el equipo o ahí incluso dañarlo de forma irremediable y que no tenga reparación o que esta salga muy cara bueno recuerden que si requieren comprar equipos antenas transmisores de televisión digital estamos en www.transmif.com y respondiendo a las preguntas que me hicieron aquí recuerden que esta es la potencia de salida es el reflejo de este debe de estar lo más cercano a cero R lo más cercano a cero que pueda si no de repente está bien y y de repente la antena o varía este valor entre cero y un valor o de repente varía mucho es sinónimo de que su instalación está mal revisen todo cable conectores antenas que no hayan traído humedad que esté todo bien sujeto y que la antena que están utilizando no tenga ningún problema que es que no tenga ningún problema básicamente que esté bien armada que no tenga agua que no tenga partes oxidadas porque eso también afecta a los equipos gracias de nuevo por ver el video sus suscripciones comentarios y estamos a sus órdenes saludos detrás mi fm.com